¿Qué pasó hoy? Crónica de un anuncio que no iba a sorprender a nadie. La Asamblea Nacional decide, la Asamblea Nacional Constituyente decide que, dado que la Asamblea Nacional está fuera de foco, suspendida por el tribunal, pues ellos asumen las funciones de legislación. Vamos a escuchar a Elvis Amoroso cuando lo dice. Considerando que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional fue debida y oportunamente convocada a concurrir a la sesión ordinaria de la soberana Asamblea Nacional Constituyente el día 18 de agosto de 2017 y no asistió en franco desconocimiento del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas que para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos y jurisprudencia del máximo tribunal del país. Decreta, primero, asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la prevenencia de los derechos de los venezolanos, así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculado con las referidas materias conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con la declaración de supraconstitucionalidad. Nadie debería sorprenderse con eso porque el destino de la Asamblea Nacional Constituyente es ese. Es más, cuando dijeron primero que se iba a durar dos o tres meses y después dos años es porque, bueno, esa constituyente está hecha para sustituir al parlamento. Pero ¿qué concretamente le interesa al gobierno? ¿Qué es lo que busca con todo eso? Porque fíjense que Delsi dice hay que convivir, no se trata de que estamos disolviendo nada y Diosdado fue bastante duro, ah, hermano, que están alborotando. Pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Bueno, aquí lo explica Diosdado Cabecha. Lo que nosotros no podemos permitir es que una Asamblea Nacional paralice el Estado. Lo que nosotros no podemos permitir es que una persona que dice llamarse presidente de la Asamblea Nacional dirija comunicaciones a países del mundo y a bancos del mundo para que Venezuela no sea... No es que no solo reciba crédito, sino que no le permitan pagar, teniendo la plata, teniendo los recursos, teniendo los dólares, no le permitan pagar las responsabilidades que tenga el Estado venezolano. Eso lo ha venido haciendo una Asamblea Nacional que está trabajando, repito, para la tesis del Estado fallido. El Estado fallido, nosotros con esta decisión de hoy, la Asamblea Nacional asume funciones que antes debería estar cumpliendo esa Asamblea Nacional. La platica, porque resulta que todo en préstito de la Nación, todo negocio tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Eso está en la ley, en la Constitución. Y ellos como no pueden hacer eso, porque no tienen la mayoría, bueno, por eso el desacato y todo lo demás. Pero tenían que buscar, intentaron hacerlo con el tribunal, ¿se acuerdan? Cuando se armó todos los líos de aquellos, que la fiscal dijo que eso violaba la Constitución. Y ahora lo hacen con la constituyente. Para eso lo hicieron, para poder pedir dinero, ir a buscar dinero. Pero no les va a funcionar, porque la mayoría de los países del mundo, sobre todo esos que prestan plata, que tienen suficiente para prestarla, y los organismos internacionales, no les van a dar crédito. ¿Por qué? Porque es una función del Parlamento, no de esta constituyente. Además, esta constituyente ha sido rechazada por más de 60 estados. Y por la ONU, la OEA, Mercosur, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es una constituyente que, según dice Gerardo Blay, fue electa de manera ilegítima. No por el fraude horrible, horroroso, que describe Mark Matry. Porque no vimos 8 millones de votos el día que la eligieron. No vimos la alegría del pueblo ni nada de eso, sino un show montado por televisión. Con un CND que no tenía cartas de huellas, que no tenía vigilancia, control, ni invitados internacionales para que sirvieran de veedores del proceso. Bueno, una cifra que nadie cree. Pero, entonces, ¿de qué le sirve hacer esto? ¿De qué le funciona este disimulo? Es que no, pero que sí, pero que si al final de cuentas el mundo no les va a dar dinero. Y luego, si ellos creen que los rusos y los chinos son alternativas, primero los chinos les debemos y los chinos cobran. Los chinos, no, 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 que la revolución, nada, págame. Y los rusos, que tienen un interés en la geopolítica, bueno, ya saben que hay sanciones, que hay sanciones que lo amenazan. Inclusive, Trump le habló de una invasión. Y eso es por la geopolítica. Bueno, imagínense los chinos y los rusos metidos en Latinoamérica con un enclave en Venezuela. Por supuesto que los americanos no van a permitir eso. Por eso es que nosotros decimos que ni chinos, ni americanos, ni rusos, ni cubanos, que Venezuela pueda solventar sus problemas ella misma. Ahora, esta decisión no ayuda para nada. Una raya más para un tigre o para una cebra, que es más rayada, no los ayuda. Lo que sigue creando es esa sensación de que la Asamblea Nacional Constituyente es un paredón. Es una cosa para metrallar verbalmente, por supuesto, y desde el punto de vista legal, a todos sus adversarios. Pero no debe funcionar. Ya salió la dirección opositora, tanto Freddy Guevara, representantes de la propia MUP, a decir que no reconocen a la constituyente. Que no la reconoce. Y por lo cual, esta decisión no la van a acatar. Viene un organismo que es ilegítimo. Ah, pero existe la constituyente. Y seguramente intentarán hacer esos acuerdos, pero no se lo van a afirmar. Eso creemos. Eso creemos. Es muy difícil, a menos que se metan en esos países cuyo discurso es el antiimperialismo, que es la base de todo lo que dice Maduro. Que nosotros somos títeres, que el imperialismo lo quiere fregar, que esto no es más que expresión de toda la guerra económica. Y entonces, por eso la constituyente, esta planipotenzaria, originaria, que no lo es, porque no fue consultada al pueblo, tiene ahora esa función. Y dice Carrá, que la inmunidad parlamentaria es una intelequia. Imagínense ustedes. Ellos que cuando tenían la asamblea, se la llevaban por el medio, ¿se acuerdan lo que hicieron a Wilmer Azuaje? Que le quitaron la inmunidad porque peleó con una fiscal, porque le estaba deteniendo el carro, y después convirtieron eso en una cosa de agresión y presa. Bueno, Wilmer está preso ahorita. Wilmer está preso ahorita. Por cierto, su mujer denuncia que estaba siendo sometido a tortura. Y lo peor es que el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que debía ir a Varinas en casa por casa. Pero ni caso lo hicieron en los libros internos que tienen ellos sobre quién manda y quién no. Ese saboteo que tienen ellos mismos con ellos mismos. Que, por cierto, debe darnos ejemplo sobre la oposición. Esta decisión es importante para que revisemos bien todo lo que está pasando. Aquí hay unos partidos que yo les hago un llamado directo a que dejen la malintención. Hay unos señores que quieren acabar con factores de la oposición en Estados Unidos, hicieron acuerdos para fregar candidatos, para sacarlos del juego. Ese no es ni puede ser el norte de la unidad. No puede ser que nosotros no entendamos que el adversario Maduro, cómo vamos a estar peleándonos a nosotros mismos, cuando lo importante, hemos dicho aquí permanentemente, no es ese poco gobernador, es muy talentoso, está bien, ¿quién queda? Lo importante es la victoria, derrotar al gobierno, eso es lo importante. Porque además el gobierno no es quien nos está pregando. La amenaza, imagínense ustedes todo lo que están haciendo, pero la amenaza de una especie de juicio allí a nuestro liderazgo, que amenazó Delcy y Diosdado, Delcy y Rodríguez, con la comisión de la verdad para ver quiénes tienen carta, bueno, el conducto no, debería preocupar a estos dirigentes de la oposición, que en vez de estar matando eso entre ellos, entiendan que ahí vienen una lista más de inhabilitados, que tenemos que prepararnos para actuar en conjunto, pero bueno, así es la política aquí en Venezuela, por lo cual yo digo que aquí nadie se aburre. Ya regresamos. Con las mejores ofertas en Carros en Miami. Finanzamiento para todos sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo, todos califican. Y ahora con tres meses de garantía, y tu primer cambio de aceite, gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest, 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com, 786-953-0871. Si te gusta, te lo lleva. Seguimos con nuestro programa Kikosis. Saludos a mi querida amada y idolatrada Carla Angola, y a Carlos Acosta, y a toda la gente que nos ve allá en Miami, a través del Venezolano TV, Canal 51, en Confca. Gracias a todo esto. Y a la gente que ve este mismo programa en Kikosis TV, en YouTube, en nuestro canal en YouTube. Y a la gente que nos sigue a través de Periscope, de Instagram y Facebook, Kiko Bautista. Kiko se escribe K-I-C-O. Vamos a los titulares y al análisis. Porque Diosdado dice que, ah, bueno, no andan hablando del Estado fallido. No andan diciendo cosas de nosotros. Bueno, tenemos que legislar. Pero ellos lo que les interesa es la platica. Andan buscando la platica. Y creen que el mundo se va a comer esa coba de que esa Asamblea Constituyente es el organismo legislativo, representativo del país. Ahí está el titular. ANC, fraudulenta, tomó facultades de la Asamblea Nacional. El decreto aprobado ilegalmente será usado para garantizar la paz y la institucionalidad en el país. Pero, ¿qué ocurrió? Vean este otro titular. Aquí está Julio Borges. Porque como presidente de la Asamblea que es, bueno, pasó todo el día recibiendo llamadas. Todo el mundo lo llamó. La AN convocó a los venezolanos a acudir mañana al Palacio Legislativo. Y yo convoco que asistamos, que vayamos a respaldar a la Asamblea Nacional electa. Que bajo ningún motivo puede aceptar su disolución o esta cosa de convivencia que está paseando Delcio Rodríguez en la cual ellos hacen todo lo que le compete a la Asamblea Nacional y no la disuelven para que no digan. Así no, hay que pelear, hay que pelear. Por eso es importante que mucha gente entienda que esta disfruta entre ir o no ir a votar o esta caimanera de quien friega al otro y se queda con los gobernadores, que todo eso tiene que tener, tiene que entenderse, comprender, ok, la política, pero tiene que pasar a un lado porque el objetivo principal tiene que ser el gobierno como adversario, toda esta cosa que está haciendo, la necesidad de que la unidad actúe con rapidez, que convoque, protesta, que lo haga bien, que no se deje pisar, que más importante que todas esas conspiraciones internas contra nosotros mismos es darle al país una señal de que estamos vivos y estamos peleando y que además tenemos coherencia, que sabemos para dónde vamos. He visto algunos análisis que mucha gente ha hecho y ha contribuido a través de las redes sobre lo que ocurrió, sobre todo el proceso que estamos metidos ahora y hay que seguirlo debatiendo para que la gente que no quiere ir a votar, ya sea porque cree que hay una salida rápida, que no es la electoral o aquella que se siente que se acabó todo, que yo lo he leído, que cree que, bueno, no hay nada que hacer, la única salida es que nos invadan, que no, que eso no es así, que nosotros podemos haber perdido un round, pero nosotros estamos en la pelea, estamos metidos y luego tenemos también victorias y round que hemos ganado y se trata de ganar este contra la Asamblea Nacional y ganar, por lo menos tumbar al enemigo en términos bocísticos, digo, en la elección de gobernadores, tumbarlo, o sea, ganar el round 8 a 6, como se dice en el boxeo, como se mide, o sea, por dos puntos, o sea, que no haya duda de que esa Asamblea Nacional Constituyente no es el organismo representativo, de los venezolanos, unión interparlamentaria preocupada por ruptura del orden constitucional en Venezuela, ellos no aprenden, ellos saben que cada vez que hacen estas cosas, el mundo les responde, y les dice dictadores, arbitrarios, esas cosas que a ellos no les gusta que les digan, bueno, porque es así, como van a llevarse por el medio a la Asamblea Nacional, la han rebanado, como no, ya la Asamblea casi que ni legisla, pero aún así, no han podido con ella, no han podido, porque todas las protestas que vivimos en los cuatro meses fueron, entre otras cosas, porque el Tribunal Supremo de Justicia pretendió hacer eso que están haciendo ahora con la Constituyente, y la fiscal se paró. Por cierto, cuidado, ojo pelado, que esta gente es perversa, tiran cuatro tweets de la fiscal, en cuentas que no son de la fiscal, no sé si que ella se fue, que tiene pruebas, pero después dicen, pero los líderes de la oposición tienen que entender que con este CNE no hay salida electoral, ese Twitter es la maldad, porque los otros están hechos para hacer pensar que es la fiscal, pero ese, el que dice que no hay salida electoral, esa es la maldad, ellos quieren convencer a los venezolanos que aquí no hay nada que hacer, que ellos van a gobernar eternamente, y no es verdad, hay unos líderes de la oposición que dicen lo mismo, bueno, revísense, porque será que el gobierno se metió por ahí y está diciendo lo mismo que ustedes, así será la cosa, ¿no? José Guerra, se ha disuelto el poder legislativo, esta medida que toma el gobierno, no pueden disimularla con convivencia, se trata de una medida dura. Parlamentos de América Latina condenaron masacre institucional en Venezuela, ahí está, no estamos solos, el parlamento, la AN, su directiva, cuenta con enorme solidaridad en el planeta, no estamos solos, toda la gesta heroica del pueblo venezolano convenció al mundo que se trata de un gobierno que no respeta la constitución, España condena decisión ilegítima constituyente de usurpar competencias de la AN, ahí está, que eso no es importante, claro, uno no puede pretender que los demás países resuelvan nuestros problemas, pero si es importante, si es clave, yo siendo Julio Borges y la directiva de la asamblea convoco ahorita a los diputados y empiezo a mandar alegaciones para Europa, para Panamá, para Perú, para Estados Unidos, para México, para todos lados, diciendo, bueno, que se ha violado la constitución venezolana, que hay un irrespeto al parlamento y llevo propuestas y propongo que se discute el caso y dejo claro que no se aceptará ningún empréstito que firme la asamblea constituyente porque esas no son sus facultades, así mismo lo hago. Asamblea Nacional no acatará su honoración con Boca a sección en el Palacio Federal, tiene que pelear la asamblea, tiene que seguir adelante, tiene que dar demostraciones la oposición de unidad, coherencia, de que no está ni disuelta ni que nadie la puede disolver, eso es clave. La unidad en este momento es fundamental y vuelvo, insisto, antes de mandar al corte, los partidos que tienen como meta fregar a los otros que no les gusta, aprovechar la situación electoral, hacer unas alianzas para desconocer liderazgo, revísense, son miserables, esa no es la idea. La unidad es que cada cual se respete. Ya regresamos. Seguimos con nuestro programa La platica, estos señores quieren la platica, les interesa poder endeudarse, más todavía, para nada, porque no resuelven los problemas, tenemos las reservas más bajas en 22 años en este momento, no se sabe qué va a pasar en diciembre, todo esto es buscando cómo se hacen para conseguir dinero. Ahora, ¿cómo se consigue dinero? Con un país productivo, si ellos se revisaran y vieran sus errores, todas esas empresas que estatizaron las volverían productivas, todas esas haciendas, la producción de ganado, todo eso que volvieron pastichos, las cabillas, el cemento, todo eso que el Estados Unidos no sirvió para gerenciar, yo agarraría y me plantearía un plan para volver a hacerlo productivo. Ah, pues ellos quieren endeudarse, endeudarse, porque no tienen sentido de lo que es la productividad, cómo hacer que el país salga adelante, no tienen, por eso viven de la política. Delcy Rodríguez afirmó que la AN puede seguir funcionando, ejerciendo sus funciones. Bueno, así es, ellos creen que, ah, bueno, te quito el telerebano, pero quédate ahí, pues, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? La asamblea tiene que pelear sus espacios, ningún espacio se puede perder, porque en esta batalla lo importante es conquistar espacios y para eso, vuelvo, insisto, es fundamental demostrar coherencia y unidad. Cabello niega disolución de la AN, solo asumimos alguna función. Bueno, sí, ¿qué van a decir ellos? Ellos saben que eso tiene un impacto internacional y en el país, en el país. Las protestas, los cuatro meses se originaron allí, cuando ellos violentaron la constitución, el Tribunal Supremo de Justicia y pretendió acabar con la asamblea y con esto que dice Germán Escarra aquí en este titular, con la inmunidad parlamentaria que para ellos no debe existir. claro, porque la única defensa que tenemos nosotros frente a todo lo que ocurre aquí donde meten presos a quienes dan la gana o en este caso la fiscal y de Germán Ferrer, su esposo, al cual lo mandaron a buscar, es, bueno, la única defensa de la inmunidad parlamentaria que por ley le conceden a los diputados y al liderazgo que está expresado en la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental. Para el gobierno, no, porque ellos no se van a meter presos yo mismo, pero para la oposición es una garantía de poder decir las cosas. Pero a ellos no les gusta que les digan la verdad. Díganme, decirles, mira, Maduro, no has arreglado el problema económico del país, ahora hay más hambre que antes. No podemos comprar nada porque el sueldo no alcanza la inflación más grande del mundo. Además, cuando ustedes estén en una reunión para los que ven el programa en Venezuela, pregúnte a los que están al lado a quién no le ha robado el celular, se va a sorprender. De 10, 8, tal vez 9, bueno, porque el crimen y seguridad es total. Esas son las cosas que Maduro tiene que responderle al país. No es pura trampa para ver cómo friegan los demás. Tiene que generar políticas para recuperar la calidad de vida del venezolano. Ese es el discurso de la oposición en las elecciones de gobernador. Ese. Fiscal General Ortega Díaz desde México tenemos investigaciones que involucran a Maduro y a su entorno. Bueno, Fiscal se fue. Ayer discutíamos si era bueno o malo. Lo cierto es que ahí anda peleando. Hay que esperar de ella que tenga esa postura que tuvo aquí. Y luego irse, no irse, quedarse, pelear, ir a la clandestinidad, entregarse. Todo eso son escenarios posibles y que la gente a la cual persigue el gobierno tiene que evaluar su debido momento y así debemos entenderlo. Guarulla, gobierno va a seguir metiendo presos a sus enemigos políticos. Bueno, a Guarulla lo inhabilitaron. Ahora, no puede ser que a Guarulla lo inhabilitan por pelear y entonces viene la oposición y no le reconoce que él tiene fuerza en el Estado de Amazonas. Eso es lo que yo creo que es miserable. Por ahí estaba oyendo un texto, una propaganda de Guanipa contra Evelyn en Zulia. Entonces, diciendo que los que pactaron con el gobierno, Guanipa, y cuando uno se pone a ver en las redes resulta que muchos de los mensajes contra Manuel Rosales diciéndole que es traidor vienen de Guanipa. Vieron justicia que tenía como objetivo la gobernación de Zulia. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué tipo de alianza es esa? ¿Qué unidad es esa? No sean miserables, por Dios. Pensemos en el país. Olivares, participar en regionales significa retar al gobierno. Esa es la clave. Ganarle al gobierno, demostrar que somos mayoría, seguir peleando, obteniendo éxitos. Esa es la política, no la miseria, esa chiquitica, que, insisto, debe ser erradicada en nuestro pensamiento y sustituida por la verdadera unidad, por tratarnos bien, por respetar los liderazgos que ahora más que nunca son indispensables. Mike Pence y sus aliados de América Latina definen la estrategia frente a Nicolás Maduro. Este es un trabajo que recoge el resumen de lo que fue la presencia del vicepresidente en Estados Unidos, que ayer estuvo en Panamá, estuvo en Chile, estuvo en la Argentina. van buscando, pues, cómo es que van a reaccionar frente a estas cosas como las ocurridas de hoy, que cuando se le quitan a las competencias a la Asamblea Nacional y el gobierno pretende endeudarse sin cumplir los requisitos que dice la ley. El canciller mexicano busca apoyo de Cuba para resolver la crisis en Venezuela. La geopolítica, eso es parte de nuestra ganancia. El mundo nos ve a nosotros como víctimas, como lo que somos, como un gobierno autoritario que no respeta a la mayoría que le exige todos los días que resuelva los problemas en vez de estar aniquilando la democracia, en vez de estar acorralando a sus adversarios, tratando de elegir incluso a sus propios candidatos en esta política permanente de rebananos, de ponernos obstáculos. Fíjense ustedes, para inscribir los candidatos en la Asamblea Constituyente fueron todas las facilidades del mundo. Ah, no, mañana trae la lista. ¿Cómo no? Todavía no se sabe ni cuántos votos sacaron, ni nada. En cambio, a los candidatos que se inscribieron, no con tarjeta, que no tenían en las regionales, le exigieron treinta y pico de mil firmas en dos días. Cuando la ley dice mínimo diez. Entonces, todo lo que hace el gobierno no es ventajismo, es utilizar el poder para desconocer los derechos de los demás. Y este mundo moderno debimos hacer eso de verdad que es muy difícil. Porque la humanidad va a todo lo contrario. se trata de reconocer derechos de minorías, de aquellos que son distintos. Hoy tenemos juegos especiales de incapacitados, de mujeres, de hombres, de negros, de blancos, de azules, de verdes, de organismos, gestiones. A los homosexuales se les reconoce sus derechos, ya no se ven como enfermos, sino como una decisión de vida. Y entonces aquí vamos para atrás. Estamos discutiendo que el mundo, que el planeta Tierra tiene derechos. Imagínense ustedes. Y aquí no le reconocemos derechos a los que piensan distinto a Maduro. Pero todo eso, todo eso, a cada cochino le toca a sus ojos. Todo eso tiene su final. Si nos mantenemos unidos, si somos coherentes en los planteamientos, si revisamos. Olivares en la entrevista que le hizo Vladimir y también Pizarro me encantó, dijeron las mismas cosas que nosotros decimos aquí. Los errores que se han cometido y cómo hay que rectificarlo. Y hablar de la unidad, de la unidad de la oposición y del pueblo venezolano. Ahora, si nosotros no somos capaces de respetarnos nosotros, ¿cómo vamos a plantear un gobierno en unidad nacional de reencuentro, de paz para todos? No, 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 no. Hay que ser coherentes. Y como somos coherentes nos despedimos y nos encontramos con ustedes otra vez de lunes a viernes a través de TV elvenezolano.com, de El Venezolano TV allá en Miami, de nuestras redes Kikosis TV, Kiko Bautista en arroba Kiko Bautista en Twitter, Instagram y Facebook. Y ya saben que todos los días nosotros hacemos esto mismo, claro, sin las gráficas y todo eso porque puedes editarlo. Estamos tratando de hacerlo directo como lo hacemos antes. Ya venimos. Lo hacemos a las 7 de la noche hora de Venezuela a través de Facebook y a las 7 y media a través de Periscope. Gracias por estar con nosotros. Kikosis es una presentación de Superautos Doral. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!